A ver, Vladi, el animalón ese que cogiste. ¿Cuántas libras pesa más o menos? ¡Chacho! ¡Mio! ¡Tenés tu animal! Viene otro ahí guindando. ¡Ey, ya! ¡Guilla, guilla! ¡Ah! ¡Me mordió! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me mordió el dedo! ¡Ah! ¡Suelta, cabrón! ¡Mira! ¡Miren qué hermoso es el plan! ¡Qué tamaño! ¡Ponte lo del pecho! ¡Qué lindo, miren! ¡Eso da una fuente que... ¡12 litros vamos a pesar! ¡Eso es chulo! ¡Una belleza de... Para los Vladi, de los pies... Para los Vladi, de los pies al tamaño que te coge ahí. ¡Miren! De los pies a la cintura, el tamaño que tiene. Un hermoso ejemplar le acabo de coger. Ya tengo saco lleno cuando me voy. ¡Tongueja! ¡Pongueja! ¡Pongueja! Uy ya lleva casi un año sin trabajar